Pues amigos, vamos a continuar porque atención esta noticia dice El PSOE apoya en Navarra que la corona es corrupta a tres días de la marcha republicana contra el rey Señor Jara, usted que es un monárquico reconocido, aquí todos somos monárquicos, pero claro Después de firmar la amnistía sin rechistar, de firmar la defunción del sistema del 78, del régimen 78 Sin rechistar, sin decir nada, ahora claro, de esas lluvias vienen estos lodos A ver, su majestad el rey ha hecho bien firmando o no, no me cabe duda de que sí ha hecho bien Ya sé que voy contra una opinión extendida de que tenía que haberse sublevado frente a la firma de esa ley Esa firma yo creo que es irrevocablemente así Independientemente de que no me cabe duda de la lealtad de su majestad el rey de España Hacia el pueblo español, hacia el sistema democrático que nos rige y hacia la constitución del 78 Lo que sucede es que seguramente todo aquello que su majestad el rey hace cada día en defensa de nuestros intereses Por eso se lo quiere encargar Precisamente porque es una garantía de unidad, de cohesión y de conservar lo que aún a día de hoy y a pesar de todo seguimos siendo Precisamente por eso se lo quiere encargar, porque lo es Realmente no sería yo un buen súbdito de su majestad, un leal español con su majestad Si dijese sinceramente lo que pienso que hace Saberlo no lo sé, pero sí lo intuyo Y no me cabe duda de su absoluta lealtad con el compromiso que asumimos los españoles en el año 78 De darnos una democracia parlamentaria presidida por su majestad el rey Lo que pasa es que efectivamente, en fin, hay una cosa que voy a comentar, no sé si debo, que Dios me perdone si no acierto Pero la diferencia entre don Juan Carlos y don Felipe es que don Juan Carlos, merced a que, en fin, ha hecho mucha granujería en su momento Tenía mucha gente que trabajaba directamente para él, independientemente de que no formasen parte de una trama empresarial A, B, C Era gente que era capaz de mover resortes, de impulsar dinámicas Don Felipe, en ese sentido, merced a su honradez y me identifico mucho con su rol Porque yo he estado en la administración pública y he tenido la oportunidad de hacer muchos favores Y no los he hecho nunca Y cuando llega el momento de recoger no hay y te vas a la calle Hacer lo que sabes hacer Si eres peón del bañil, harás buenos edificios Y si eres médico, salvas alguna vida de vez en cuando Y yo eso lo he vivido Como no he hecho favores Pues al final nadie te debe nada Llega tu momento, viene el político de Turro, te da un empujón Y te queda una cara así Eso yo creo que, de alguna manera, esa soledad que tiene su majestad el rey Yo la quiero suplir con mi cariño Con mi lealtad incondicional Porque no me cabe duda de su bonomía Y de su lealtad al pueblo español Yo, Juan, que sabes que te respeto y te escucho todas tus opiniones Porque no es para menos Tengo muchas dudas de lo que ha pasado en las últimas horas Y de mi creencia hacia que la democracia Que esa monarquía dentro de esta democracia pueda funcionar Y me explico Uno se hace preguntas Como por ejemplo ¿Qué sucedería si decide este gobierno de turno Que no hay dinero para pagar las pensiones Y que podemos administrarle la eutanasia O puede cargarse a veintitantos abuelos? Lo hace el rey y le dice al rey Oiga, tome usted y fírmelo ¿El rey debería de firmar eso? Mi respuesta Ético y moral es que no Es que no Hay unos principios por encima de todos Y creo que la obligación del rey Es defender a sus súbditos A todos Cuando el rey ha firmado Lo que ha firmado Se ha dejado de lado Ya no las corruptelas Ya que la obligación A lo mejor se ha dejado de lado A todos aquellos que se han visto afectados por el proceso Policías heridos Gente que no Que le han echado de la sociedad catalana El mismo Empresas A él mismo Entonces ¿Para qué nos sirve ahora mismo La figura de este rey? ¿Para qué? Yo sinceramente Ese 13 de octubre Justifica al rey de España Solo eso Mientras Mariano Rajoy Bray Traicionaba Su mayoría absoluta A toda No solo No ya al pueblo español A toda la derecha española Mariano Rajoy Bray Traiciona Calla Y frena Su majestad Él sale Y sale En contra del criterio ¿Y por qué no sale ahora? Y ahora Exacto Yo Sinceramente pienso Que el rey Trabaja bajo una amenaza letal Y que Su bisabuelo Don Alfonso XIII Se vio una tesitura Que seguramente pesa en su edición Todos los días de su vida Y me puedo equivocar Porque yo no tengo información Yo soy un pobre médico de pueblo Que me duele España En el alma Y la llevo En la frente Y en el corazón Pero creo que su majestad Está en esta tesitura Muy rápido Diez segundos Yo creo que un buen rey Se debe a sus súbditos Y a España Antes que a su cargo Y a su palacio de la Moncloa